Que no siempre los letrados, no siempre los que leen han sido los protagonistas en estas historias. Es decir, fue una historia básicamente de los que no leían, los que transformaron este país y tampoco hay que celebrarlo demasiado porque creo que todas las revoluciones, excepto las muertas, son espantosas. Es decir, cuando yo veo que las presentan como muy bonitas, es banalizar una historia que tuvo cosas horribles y que además cuando se habla de reconciliación entre héroes y villanos, creo que es no desacralizar la historia, sino quitarle todo sentido y vaciarla de sentido. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias, maestro Juan Domingo. Bien, vamos a cederle la palabra a la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, quien es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora titular de este centro y está en el área de Investigación, Información y Sociedad y trata principalmente la línea de investigación sobre lectura. Ella nos va a hablar sobre la lectura en México entre centenarios. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, quiero confesarles que la verdad yo me puse muy valiente y pensé que podía trabajar una cosa más o menos comparada, una análisis comparada entre 1810, 1910 y 2010. Pero la verdad no salí de las primeras décadas del siglo XIX porque es fascinante y es tanta la información y tampoco el tiempo que la verdad les voy a pasar rápidamente esta inquietud que a mí me surgió en el sentido de cómo se puede configurar una sociedad lectora con las características de México, ya lo dijo el maestro Juan Domingo, desigual. Desigual en las habilidades, en las capacidades de lectura, desigual en la distribución y acceso al conocimiento, a la información, a la palabra impresa. Y yo creo que hay muchas semejanzas, lamentablemente yo ya no las pude hacer, pero hoy no hay encontradas semejanzas entre 1810 y 2010. Yo creo que ustedes quizás también podrán encontrarlas por ahí. Yo sigo pensando que la letra impresa tiene mucho poder y como epígrafe les presento esto que señala que no solo con balas se combate en una guerra. Tan contundentes como ellas son las ideas y de su difusión y resonancia depende en gran medida hacia qué lado se inclina el fiel de la balanza. Nacida entre penurias y sobrellevando a limitaciones, la prensa insurgente cumplió un papel esencial en la lucha por la independencia de México. Y vamos a ver, de alguna manera, ir argumentando esto. Bueno, 2010, de alguna manera, somos producto de 1810 y 1910, pero sin duda con un basamento de una cultura mesoamericana y una cultura occidental que duró todo este periodo colonial y que también ahí estuvo presente la palabra impresa, el libro, la lectura. El contexto del México decimonónico es interesante porque después de consumada la independencia, hasta más o menos 1857, se tuvo 50 gobiernos en 30 años. O sea que la inestabilidad estaba, pues realmente, a todo lo que daba ahí, porque subían liberales, entraban conservadores, derogaban leyes, en fin. Este era el ambiente que se vivía en las primeras décadas del siglo XIX. Las guerras de independencia, como decimos, 1810 a 1921, entre el 24 y el 54, como dice María Luis Mora, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y es muy interesante ver este proceso, que de alguna manera nosotros también lo podríamos ver ahora. Por ejemplo, vamos a ver cómo el libro de texto Catecismo se sigue llamando igual, aunque no sea propiamente un catecismo, pero como que todavía están muy arraigados ciertos conceptos, ciertas ideas, y es muy difícil desgajarlos o más bien desprenderse de ellos y ve uno cómo es un proceso largo. O sea, es decir, se consuma la independencia, pero no es en ese momento que se da todo. Se libera todo México, ya es libre. No, pasan muchos años, todo el siglo prácticamente XIX, y pues se dio una revolución en el XX para poder realmente constituirlos. La formación y consolidación del Estado Nacional Mexicano entre un proceso muy anárquico, la reforma, el porfiriato, guerra, se pierde una parte de México, en fin, hay una guerra con Estados Unidos. Y no olvidemos también en este contexto de independencia, tres hechos coyunturales que son, por un lado la revolución industrial inglesa, por otro lado la revolución ilustrada francesa, y por otro lado el debilitamiento de la monarquía española ante las fuerzas e ideas de Francia e Inglaterra, que da lugar a un proceso de emancipación de las colonias, a las transformaciones políticas, económicas, culturales, con muchas contradicciones, porque como decía Mora, no acaba de terminar una cuando ya se está adoptando otra. Y bueno, todo esto fue un gran cambio en la educación, en la cultura escrita, mayor libertad, la conformación de nuevos públicos y prácticas de lectura, el surgimiento del concepto de biblioteca pública, que fue todo un paradigma revolucionario realmente ante la tradición bibliotecaria que se tenía. Y si nosotros lo logramos sintetizar de alguna manera, hay un modelo cultural que está cambiando, hay un proyecto social que también se está transformando, y hay una tecnología que empieza también a modernizarse en cuanto a la innovación de técnicas tipográficas, y aunque parezca una nimiedad, la luz se va acabando el lector de vela, porque van entrando otras modalidades hasta llegar a la luz eléctrica que permite veladas, la lectura nocturna, en casa, en fin. Y también el papel fue un papel fundamental en México porque ya genera su propia industria papelera, ya no tiene que importar, era carísimo. Entonces, bueno, eso también le va dando a México una posibilidad de desarrollar toda una cultura escrita. Luego, otros antecedentes que tenemos, que la cultura, los antecedentes de este siglo XVIII, del pensamiento ilustrado, la razón contra el dogma, la instrucción contra la ignorancia, el derecho de todos sobre los privilegios de pocos, fortalecer el poder del Estado, fomentar el desarrollo económico, alfabetizar y educar para el progreso. Estas eran las ideas fundamentales contra las ideas conservadoras que iban en contra de todo esto. La instrucción se ve como el medio para el progreso, para la felicidad, para el desarrollo, en fin, ahí descansa el ideal de una transformación incluso, cómo se va idealizando la educación, como si por sí misma hiciera el ser humano una obra de arte, prácticamente. Pero bueno, esas son las ideas que se vuelven creencias y verdaderos dogmas, y ahí es donde se basan también estos ideales de la independencia. Y por otro lado, bueno, también la nueva España, digo, la España, perdón, se ve mermada por toda la invasión napoleónica, crean sus cortes de Cádiz porque se quedan acéfalos en el momento en que ellos no aceptan al hermano de Napoleón como rey, crean sus cortes de Cádiz, que también toca muchos intereses en España, y se transforma también la política, ahí están las cortes, se eviten leyes, entre ellas la libertad de prensa, que también esto nos va a nosotros a beneficiar en ese sentido. Incluso se proclama que un ciudadano es aquel que sabe leer y sí, el que no tiene estas habilidades no es ciudadano. O sea, estas son las consignas que van a prevalecer. La libertad de prensa se convierte entonces en la garantía para un régimen nuevo, moderno, el vehículo para la creación de opinión pública, el reconocimiento de, como decíamos, de una ciudadanía. Como también la independencia, no olvidemos que se produce porque empiezan a tocarse, a mermarse ciertos privilegios y los poderes de comerciantes, del rey y del clero. Eso fue lo que genera estas efervescencias de estos sectores que habían estado con unos grandes privilegios en la Nueva España. Como decíamos, ya vimos esto de los gobiernos, en el siglo XVIII había más o menos entre 3 y 4 millones de habitantes, para el 10 eran 6 millones, para el 22 5 millones. Era un millón de españoles y criollos, dos de mestizos y dos y tres de indígenas. La mayoría eran analfabetos. Podríamos pensar que un buen lector, era uno por cada diez, pero así, buen lector. Había alfabetizados muy precarios y el resto de la población era analfabeta. Ahí tenemos más o menos la proporción. Bueno, ahí ya también como va esto incrementándose, para 1910 hay 15 millones, pero hay una merma por la guerra y sigue la misma proporción en cuanto a analfabetismo, educación. O sea, crece la población y a pesar de que hay escuelas, hay procesos de alfabetización, no cubre toda la pobreza y se va quedando en un 80% en el alfabeto para 1910. En la Nueva España la palabra mordazada empieza a liberarse también, empieza también, bueno, ya con el clero, el poder del clero se empieza a tambalear. En el momento en que los gobiernos asumen el control de la educación y de la imprenta, leer, como decía Juan Domingo en la Nueva España, era leer para aprender un catecismo, para aprenderlo nada más superficialmente, pero leer después, en 1820, era para ser ciudadano. El que no sabía leer, como decíamos, y aquí está en el artículo primero, en su numeral 10, dice son los derechos de un ciudadano y el que no está, no es considerado como tal. Las escuelas de primeras letras empiezan a reproducirse, ya desde antes, desde los 18, ahí empiezan a surgir una serie de escuelas gratuitas para diversos grupos.